El tío se pone ahí con las curvas, con el ruidago que hay en la furga, el parique, de todo, pero se pone una aplicación de sonido de lluvia, tío, entonces se pone lluvia en el coche, lluvia en el campo, lluvia con truenos, tío, y se duerme en cualquier situación el tío. El tío se pone en el coche, lluvia en el coche, lluvia en el coche, lluvia en el coche, lluvia en el coche, y el poder que tomaron de los pueblos, se vuelve a la gente, y así como los pueblos morirán, la libertad nunca se pierde. Irranquilos, alarmados, pensativos, abstraídos, cabizbajos, maniatados, no sabemos agendar la mano, individuales, impotentes, resignados, expectantes a que venga un dios, y esto lo levante, pero es intolerable que uno se mora en de hambre, y que es el que tiene dinero, el que domina las reglas del juego. Hoy os presentamos a un nuevo amigo de la banda, Cyril, el runner de Charly, tío. ¿Qué tal, Cyril? ¿Cómo es del viaje, tío? Muy bien, muy bien. ¿Desde Donosti, no? Desde Sendaya, muy bien, tío. Eso, pues con él, pues nada, hablando mucho en un buen copiloto. ¡Muchachos, ríe! Han venido los padres de Pachi, vais a flipar cómo se parece el padre de Pachi a Pachi. ¿Está gustando? La señal. Hola, la señora es un rato de patrón, la señora que te va a dar el marido, es un rato de patrón, pero, acompáñame y te va a dar el marido. Le he pintado la cara de rojo y... ¡Sale, hay un rato de patrón! ¡Sí, sí, mira, mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí os presentamos al nuevo amigo de la banda, Cyril, el nuevo runner de Charlyon. No, fatal, otro, otro.